Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Faresi Alvites y hoy hablaremos sobre el joyero legendario que inventó las perlas cultivadas. Estamos hablando sobre Mikimoto Kokichi. Nacido como hijo de un chef japonés de Fideo Sudán en el año de 1858, Mikimoto Kokichi estaba destinado a convertirse en uno de los nombres más importantes de la industria de la joyería. Este fue el fundador y genio detrás de la reconocida compañía de perlas de lujo conocida como Mikimoto. Su nombre es sinónimo de joyería fina y perlas de lujo y es el nombre de una marca conocida por joyeros y diseñadores de joyas de todo el mundo. Desde el año de 1893, la compañía de perlas de lujo Mikimoto ha sido la principal productora mundial de perlas cultivadas de alta calidad y exquisitas joyas de perlas. La increíble historia de Mikimoto comenzó a finales del siglo XIX cuando Mikimoto Kokichi descubrió por primera vez una técnica revolucionaria para cultivar perlas y posteriormente puso en marcha toda la industria de las perlas. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando. A Mikimoto Kokichi se le atribuye ser la primera persona que creó con éxito la primera perla cultivada del mundo. Este había descubierto una fórmula química que podía inyectarse directamente en la ostra para estimular así el crecimiento de un saco de perlas y capas de nácaro. Y en el año de 1888 comenzó su primera granja de perlas de ostra en Agobe, en la ciudad de Shima, en la prefectura de Mie. Pero el camino hacia el éxito no fue fácil. De hecho, Mikimoto sufrió un fracaso que lo llevó al borde de la bancarrota antes de que pudiera perfeccionar sus técnicas de cultivo de perlas. No fue hasta el año de 1893 que fue capaz de crear su primera Mave hemisférica en forma de cabujón. Este logro le permitió lanzar su negocio de exportación de perlas y comenzó a ofrecer perlas Mave a joyeros de todo el mundo. Poco después a esto, Mikimoto abrió su primera tienda física en Tokio, Japón, que se especializara principalmente en perlas de semillas naturales y perlas cultivadas de Mave. Aproximadamente 12 años después a esto, Mikimoto logró cosechar comercialmente sus primeras perlas esféricas redondas. Las perlas esféricas de Mikimoto eran indistinguibles a las perlas naturales más finas debido a su excelente calidad. Después de que Mikimoto llevara las perlas esféricas cultivadas al mercado, expandió su empresa a nivel internacional. Mikimoto abrió su primera joyería internacional de perlas de lujo en Londres. Y después de la Segunda Guerra Mundial, las tiendas Mikimoto abrieron en Bombay, Shanghái, París y varios estados de los Estados Unidos. Se había corrido rápidamente la voz en la industria de la joyería sobre la reputación de la calidad de Mikimoto y por lo tanto la demanda de sus perlas cultivadas creció rápidamente. En el año de 1935, Mikimoto ya tenía más de 350 granjas de perlas en todo Japón. Y cultivaba más de 10 millones de perlas al año. Hoy en día la empresa Mikimoto se especializa en algo más que perlas sueltas y joyas de perlas finas. Mikimoto también lanzó con éxito Mikimoto Pharmaceuticals, que se especializa en suplementos, lociones y cosméticos que contienen calcio perlado como ingrediente principal. Y como es obvio, el calcio perlado proviene de especímenes de perlas cultivadas recuperadas, muy probablemente las que no son adecuadas para la joyería. Hoy en día se pueden encontrar varios productos cosméticos como estos en los estantes de tiendas minoristas de todo el mundo. Mikimoto es una fuente de orgullo para todo Japón. No solamente fue uno de los empresarios más exitosos de Japón, sino también un inventor ingenioso. Mikimoto Kokichi está clasificado como uno de los 100 principales inventores de Japón de todos los tiempos, en honor a su sistema de cultivo de perlas patentado. Y como empresa también fue reconocida como la joyería oficial de muchos concursos de belleza anteriores, como Miss Estados Unidos, Miss Team Estados Unidos, Miss Universo. Y en el año 2010-2011, la compañía Mikimoto habría generado más de 400 mil millones de dólares en ventas solo de perlas y joyas de perlas. Debido a su contribución y éxito, Mikimoto Kokichi es ampliamente considerado el padre de las perlas cultivadas. Perlas naturales son tan increíblemente raras que durante siglos solo la elite podía pagarlas. Pero debido al genio innovador de Mikimoto, las perlas se volvieron más asequibles y accesibles para todos.